En el canal seco, un accidente tipo despiste, gracias también a nuestro compañero Lenin Acosta, este solo ha dejado, gracias a Dios, solo pérdidas materiales, ninguna persona herida, aunque lo material también duele, pero gracias a Dios, ninguna persona ha resultado herida, ni ninguna persona se ha reportado muerta en este accidente en el canal seco, en el kilómetro 28, siempre en la zona. Y a propósito de...